El programa de Educación en Valores de Aldeas Infantiles SOS nace hace más de 25 años para ayudar a los niños y las niñas a reflexionar junto a sus profesores y familias sobre determinados valores esenciales. Al comienzo de cada curso, los Centros Escolares de Infantil y Primaria de nuestro país reciben información sobre el programa y se les invita a participar en él. En todos estos años hemos trabajado valores como la tolerancia, la responsabilidad, el respeto, la solidaridad o la esperanza, valores que en las últimas ediciones hemos querido vincular a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El programa se trabaja como una asignatura transversal, no tiene horario fijo ni exámenes y su éxito radica en la amplia gama de actividades que pueden ponerse en marcha. Hemos intentado ir un paso más allá y poner actividades que puedan implicar a los profesores de música, a los profesores de idiomas, a los profesores de educación física, es decir, que se salga del aula y otros profesores también puedan aplicar esta educación en valores en sus asignaturas. Lo que hicimos fue pensar en cómo podríamos llevar a los niños la idea de la esperanza de un mundo mejor. Y lo hicimos a través de la música con una de las piezas más emblemáticas que hemos encontrado, que es el de Nanovis Pachem. Los niños han visto más la necesidad de unirse y de que se unan sus voces y de cómo la fraternidad entre ellos y la alegría de estar juntos podíamos hacer que se nos escuchara y que esa unión hiciera la fuerza. Llevamos todo el año haciendo actividades que están relacionadas con lo que trabaja Aldeas Infantiles. Y la esperanza la vamos a trabajar a través de algo simbólico que va a ser la antorcha de la esperanza, que está simbolizada con un vaso que es la antorcha y la llama. Entre todos después ya hablamos de que ha simbolizado para nosotros esa llama, esa esperanza que hemos estado trabajando durante todo el año. Me ha gustado mucho la yincana, ha estado divertida. Y bueno, luego hemos escrito ahí unas cosas. Yo he escrito que no haya más guerras porque quiero que se acaben, porque es un horror. Hemos estado haciendo por grupos murales sobre la esperanza, hablando de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y hemos ido en las clases de lengua, desarrollando así los murales por grupos y buscando información y poniéndola en nuestros murales. Hemos aprendido la esperanza en general, pero así más concreto, valores como el respeto, el compañerismo, la unidad. Creo que es importante porque sin eso no se puede vivir. Yo creo que es fundamental para el día a día. Mi padre dice que es muy importante que el cole, aparte de las alineaturas, las materias, que también dimos esto porque nos ayuda en un futuro y para crear un futuro mejor. Esto se sale completamente de esos momentos encorsetados del curso escolar y le da al profesor la capacidad de poder hablar de otras cosas con los niños y ese poder hablar con ellos de sus sentimientos, de sus emociones, hace que salgan temas interesantes. Creo que es importante el trabajar los valores con ellos porque esa confianza profesor-alumno es mucho más fácil y a veces a ellos les facilita cuando tienen algún problema, pues de alguna manera te llega o te lo hacen saber. Una de sus actividades destacadas es Diputados por un Día, una jornada en la que los niños y las niñas ocupan los escaños de los 17 parlamentos autonómicos y ejercen su derecho a la participación. Los portavoces de cada colegio reflexionan desde la tribuna sobre los valores trabajados y plantean una serie de compromisos que después son votados democráticamente. El objetivo, construir entre todos un mundo mejor. Nosotros hemos podido demostrarles a ellos que trabajando en los valores al final se nos oyen fuera, no se queda solo dentro del colegio, se nos ha oído fuera. En este caso cuando estuvieron en la asamblea ellos saben que salieron en televisión, que se oyó su voz y que es importante. El objetivo final de este programa, o quizás la gran utopía, es que estos niños que están trabajando y reflexionando en valores en los colegios, en un futuro sean ciudadanos más responsables, ciudadanos comprometidos, ciudadanos que participen. En definitiva, que juntos podamos erradicar la marginación infantil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.